Mario Salvador Gutiérrez Gómez, paja. Después contra Moisés Caro Gutiérrez. Lo vi por primera vez y lo vi fuerte al muchacho también. Yo también estoy fuerte, me preparé muy bien. Me preparé una pelea diez rounds. Sé que voy a una pelea seis rounds. No me puedo aguardar nada. El típico round de estudio creo que hoy me lo voy a tener que brincar y voy con todo. Espero que la gente me vea como un campeón. Esperemos dar la sorpresa y que la gente se quede con un buen sabor de boca de parte de mí.